Hola, corazones meditadores, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que estés, a donde sea, en el momento que sea que estés. Bienvenida, bienvenido. Estas son meditaciones. Estamos utilizando las técnicas de la meditación para mover nuestra percepción acerca de lo que somos, de lo que es la realidad, de lo que es posible. Estas son meditaciones que se transmiten de lunes a viernes en vivo, son gratuitas y puedes verlas también en el grupo de meditación en Facebook o en YouTube. Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto. Estamos conformando un grupo de meditación. Las meditaciones compartidas nos permiten enriquecer nuestra experiencia al sentirnos acompañados, al sentir y escuchar los comentarios de las y los participantes. Y pues estamos aquí hoy para meditar. Corazones, esta es nuestra clase número diecinueve dedicada a los mantras y el camino de la exploración de los mantras nos ha llevado a encontrarnos con la fuerza de la naturaleza, de la abundancia, de la plenitud, de la expresión, de la abundancia, del universo. Y hoy vamos a cantar nuevamente a ese mantra, pero vamos a modificar las palabras sílabas que vamos a utilizar. Sí, déjeme ver si puedo escribirlas acá. Yo creo que sí. Vamos a seguir trabajando con la diosa de la abundancia, Lakshmi, y hoy vamos a cambiar un poquito nuestro mantra. Entonces es Om Mahalakshmi. A ver, ya sé. Lo que voy a hacer es copiarlo. Así es más rápido y tengo más probabilidades de que me salga bien. Sí, entonces, hoy vamos a hacer una cosa también un poquito diferente. Hoy no vamos a pedir nada. Hoy vamos a partir de la primicia de que todo es tal como es y así como es es perfecto. Es decir, hoy vamos a reconocer que ya somos perfectas, que fuimos creadas perfectas y que realmente no hay nada que pudiéramos nosotras mejorar. Sí, vamos a reconocer que todo está completo, que todo está bien y vamos a celebrarlo. Este es un ánimo totalmente diferente porque lo que estamos haciendo es reconociendo que en el momento presente nosotras ya somos abundantes. Francesca está llegando, bienvenida. Gracias. Y este, entonces, lo que vamos a hacer no es un pedimento. No vamos a pedir, no vamos a partir de que nos está haciendo falta algo, no. Vamos a hacerlo un poquito diferente y lo que vamos a hacer es subirnos a la ola que en el presente ya existe de que nosotras somos seres abundantes. Sí, con ese ánimo vamos a cantar nuestro mantra de hoy y aquí ya lo encontré. Vamos, como les comentaba, cambiar un poco las sílabas que vamos a usar hoy en nuestro mantra. Aquí está. Perfecto. Así lo puedo copiar en el encabezado de nuestro video y lo podemos leer todas, ¿cierto? Cuéntenme, chicas, si ya lo pueden ver ustedes también. Si no, lo voy a copiar en los comentarios también. Entonces, lo que vamos a hacer es cantar No se preocupe, lo vamos a hacer varias veces, entonces no tiene que sabérselo hoy, ¿no? La idea es al tiempo que estamos sintiendo, tal vez incluso escuchando. Perfecto. Gracias, querida Carmen, por avisarme que sí se ve. Entonces, lo que vamos a hacer es sentir en nosotras. Vamos a conectarnos con el OM y vamos a sentir cómo la energía de forma natural es expansiva. La energía de forma natural es abundante, se multiplica, crece y se expande. Nos vamos a ubicar ahí sin deseos de modificar nada, sin juzgar, sin sentirnos que nos hace falta algo. Vamos a sentir el OM vibrando y expandiéndose, un OM robusto y abundante, multiplicante. Buenos días en abundancia. Gracias, querida Damelis. ¿Cómo estás? Y desde ahí, a lo mejor ahorita, como les acabo de sorprender con un mantra mucho más complicado, pues a lo mejor lo escuchamos. A lo mejor comenzamos a cantarlo. No se preocupen por aprendérselo. Vamos a hacerlo unos días más. Lo importante no es cantarlo. Lo importante es sostener el ánimo que vamos a hacer hoy. ¿Sale? Muy bien. Adelante, corazones. Buenísimo. Gracias. Bien. Entonces, postura corporal, piernas, glúteos, abdomen, cuello, hombros, homóplatos. Movemos un poquito. Buenísimo. Para despegarlos. Columna erguida, mudra, de silencio. Y metemos un poquito la barbilla, mirada al frente y abajo, ojos entreabiertos, que ven sin fijarse. Y ahí está nuestra postura. Si gustan, hacen los pequeños ajustes para sentir que esta postura está trabajando con ustedes. Son ustedes quienes establecen el propósito o el intento y el cuerpo coadyuva. Los hombros abiertos. Vamos a abrirnos a experimentar la naturaleza de la energía que ya está sucediendo hoy. Comenzamos haciendo silencio. Bien. Gracias por ver el video 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 Siéntela Aum Am 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 Extendidos los dedos juntos, el dorso sobre las rodillas y los dedos apuntando hacia abajo. Entonces, el mantra es OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMI PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAVI MAHI TANGNO LAKSHMI PRACHOT DAYAT Sentir, lo que estamos buscando no es cantar, aquí no es clase canto, ni de recitación. Lo que estamos tratando es de sentir que ahora, ya en el presente, nuestra expresión energética es abundante, ya ahorita. Entonces, sentir, vuélvete tú la energía de la abundancia. OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT Ajustemos la postura abierta, confiada. Des, como será, como, destensada, suelta, una postura suelta, abierta, confiada. Nuestras manos abiertas y extendidas, canalizando la abundancia. Respiramos profundo. OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT Déjate llevar por la energía que se expande, por esa energía que tú eres expandiéndose. OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHA LAKSHMIN PRACHOT DAYAT Una más OM MAHA LAKSHMIN CHAVIT MAHI VISHNUBAT MIN CHAHI MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHI TANGNO LAKSHMIN PRACHOT DAYAT OM MAHI TANGNO this is a mix of the Lord namaste significa tiene, puede interpretarse como la deidad que hay en mi reconoce la deidad que hay en ti mi ser abundante reconoce al ser abundante que eres tú namaste gracias corazones muchas gracias mañana hacemos otra vez este mantra voy cuando haga la ficha en el grupo de facebook y lo suba a youtube voy a colocar una liga con un video con el mantra un poco como lo estuvimos practicando hoy entonces si ustedes se animan lo pueden escuchar durante el día e irse familiarizando un poquito ahí está también el texto entonces se puede seguir y si no mañana nos vemos y practicamos nuevamente el propósito es sentir esa energía que eres tú también y nos vemos mañana porfa sus comentarios hasta mañana besitos